María Luisa Que me remoje hasta la barba De tomarme un buen palo de ron Que me remoje hasta la barba El bote John Mama 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 El botellón, mamá, el botellón, mamá ¡Melson Ríos! María Luisa, préstame tu calilla Para prender mi tabacón María Luisa, préstame tu calilla Para prender mi tabacón Ya me voy a poner la golilla Y así bailar este buen son Ya me voy a poner la golilla Y así bailar este buen son El botellón, mamá 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 Pollo Fili Ahora ya ¡Gracias!